Música Bueno, lo importante es ir creciendo, creo que estamos en el buen camino, la preparación creo que ha sido muy buena desde que vino el profe Hugo y eso se ha notado, así que esperábamos esas buenas sensaciones y ese buen rendimiento que tuvieron los jugadores, apoyado con el resto de muchachos que vienen de fuera, que han dado un gran aporte, yo creo que vamos a seguir creciendo, esperamos que continúe todo con una gran mentalidad y que todo sea positivo de aquí en adelante porque vienen juegos más difíciles. Sí, lo sentimos en la Copa Oro, sobre todo contra México, creo que a todo el mundo se le erizó la piel cuando estuvimos cantando el himno y pues eso es inexplicable, así que esperamos que acá también se dé eso y yo sé que sí se va a dar porque cuando la selección anda bien todo el mundo apoya y está al 100% con nuestro equipo, así que esperamos nosotros no defraudar también y prepararnos lo mejor posible para buscar pelear y sinceramente uno pelea para conseguir objetivos, pero a veces no se dan, esta vez lo vamos a volver a hacer y creo que estamos mejor preparados. Cuando competís sabes que podés y que vas a intentar hacerlo, lógicamente uno quiere ir a los mundiales, tenemos muchos años de no ir, pero en realidad eso lo vamos a buscar, pero sabemos que cuesta, que es muy difícil y que se tiene que trabajar demasiado, lo estamos haciendo y por eso pienso que vamos a competir para eso. Bueno, creo que nos estamos preparando de una manera muy intensa, por ahí estas tres turmas nos están ayudando a volver otra vez a tener toda esa base que veníamos y la verdad que el cuerpo técnico se ha hablado de lo que se nos viene para nosotros que va a ser muy importante y la verdad que nosotros queremos trascender, queremos lograr algo con esta selección y la verdad que ya está cerca, entonces estamos trabajando fuerte para llegar de buena forma. Ya la cara de la selección está cambiando y está cambiando para bien, estamos tratando de seguir esa misma línea, de seguir mejorando, de hacer lo que el cuerpo técnico nos pide y nosotros haciendo todo el trabajo, de buena forma creo que vamos a lograr algo grande con esta selección. Nosotros estamos tratando de salir adelante, de luchar por este país, por la camiseta, que sigan creyendo en nosotros, que así como ellos están ilusionados nosotros también de poder conseguir algo grande para El Salvador que en muchos años no se ha podido y la verdad que también se agradece todo el apoyo que hasta el día de hoy hemos tenido y que sigan confiando en nosotros, que sigan creyendo y nos sigan apoyando. ¡Nos vemos en el Estadio Cherara!